Hoy, luego de la restricción económica, como dije anteriormente, puedo asegurar al pueblo peruano que estamos en una franca recuperación y que ésta debe beneficiar y ser sentida por todas las peruanas y todos los peruanos. Ante ello, anuncio que hemos convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para consensuar el incremento de la remuneración mínima vital que debería efectivizarse a más tardar el último trimestre del presente año. Y de la misma forma, anuncio que instruiré a la Oficina de Normalización Previsional ONP para evaluar el incremento de las pensiones de nuestros jubilados, quienes pese a haber entregado su trabajo y su esfuerzo al país son los que menos ganan y merecen un reconocimiento del Estado para tener una vida más digna. Además, quiero anunciar que después de más de 12 años hemos decidido incrementar en 100 soles adicionales la subvención económica bimetral que reciba a nuestros adultos mayores del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pasamos de 250 soles a 350 soles beneficiando a más de 824 mil personas de la tercera edad. Esta medida significativa no sólo les brinda más recursos para cubrir sus necesidades básicas como alimentación y medicinas, sino que también reconoce y valora su contribución a nuestra sociedad. Es un compromiso firme de nuestro gobierno asegurar que cada adulto mayor en esta etapa de su vida viva con dignidad y con protección social. Gracias por ver el video.